Si les pregunto a los egresados, ¿a qué han venido? ¿Qué dirían? Vienen a dar gracias de haber concluido con una meta, porque faltan muchas otras más, ¿verdad? A encomendarse a Dios, ¿verdad? Darle gracias, a ser agradecidos con Dios Por el esfuerzo que ustedes imprimieron para salir adelante Por el esfuerzo de sus maestros, maestras, por el esfuerzo también de sus padres No es lo mismo estar en las aulas que ya estar enfrentando la misma vida Entonces hay que seguirnos formando, hay que seguirnos capacitando a abogar por los demás Al fin de cuentas su vida es un formarse, un capacitarse Porque está en su conciencia y en su corazón Y ojalá que no lo pierdan de vista, la búsqueda del bien La búsqueda del bien de los demás Y en esa búsqueda del bien, pues lógicamente, como dicen los filósofos Yo me tengo que realizar, ahí me tengo que realizar Le tengo que encontrar sentido y dirección a lo que hago Y ahí me voy a realizar, me voy a santificar Y ahí voy a encontrar la felicidad El fin último de ustedes es en favor de la sociedad Aquí tienen que tener ustedes mucho criterio, ¿verdad? Ojalá que se alimenten de la palabra de Dios Se alimenten de la sabiduría que viene de lo alto Para que entonces su vida realmente pueda trascender Siempre pensando en el bien de los demás Como dice la palabra de Dios Tiene que ser mi verdad Tiene que ser mi camino Tiene que ser mi fe Tiene que ser mi esperanza En él debo de poner la confianza Y se supone que nosotros, los creyentes y los bautizados Tenemos que llenarnos de él ¿Por qué? Porque si llevamos a Jesús aquí en el corazón Y lo metemos en la conciencia ¿Qué va a salir de nosotros en favor de los demás? Va a salir el bien Va a salir la verdad Va a salir el respeto Va a salir el amor Va a salir lo que es justo Va a salir la misericordia Va a salir la generosidad Por eso, qué importante es que todos los creyentes El sacerdote, el carpintero, la monja, el abogado, el doctor, el comerciante Que todos los, las personas de fe, varones y mujeres Estemos llenos de Jesús Señoritas abogadas y abogados Ahí está su tarea Desde su trabajo Desde sus búsquedas Tienen que saber dar razón De quién es el Hijo de Dios para ustedes De quién es Jesús Y qué significa Jesús En su caminar En su andar En sus búsquedas De la felicidad Y de la realización Prometidas por él Que el Señor les ayude Les favorezca Y que en ese camino Que no ha terminado Terminé esta etapa Qué sigue Qué voy a hacer Por dónde voy a caminar Qué opciones Se me presentan estas opciones Cuáles voy a tomar Cuáles voy a asumir Ahí está entonces La gran tarea para ustedes Seguir caminando Hagan un alto en el camino Mediten Reflexionen Piensen por dónde van a seguir Y ojalá que ustedes sean Las mejores beneficiadas En el buen sentido de la palabra Porque al fin de cuentas El actuar de ustedes Tienen que redundar En el bien De nuestras familias En el bien De la misma sociedad ¿Cómo ven? Esto es lo que les dice La palabra de Dios ¿Será bueno O será malo seguirlo? Pues si somos personas de fe Adelante Hoy que culminan Una etapa En su preparación En su formación Hoy dejan a un lado La época de estudiantes Y habrán de iniciar Dos actividades importantes Una el ejercicio profesional Y otra el seguirse superando Y hoy que hemos escuchado Que la profesión de nosotros Es una de las profesiones Más nobles Que nos identifican Con el ser humano Vamos a abogar Por otros Vamos a luchar Por la justicia Y vamos a luchar Siempre por los ideales Que Dios los bendiga Y sean exitosos Gracias Aplausos 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 Aplausos